Para la actividad Los criterios de calidad puestos a prueba de la unidad 4, escogí un tema que en 2016 abordé de inicio y con la novedad que descubrió el cultivo de amapola en la zona norte de Jalisco por las comunidades huixaritari. En este caso, como un tren que aún no termina de pasar, decidí actualizar dicha información a partir de que el consumo de heroína que se basa desde la amapola, de la cosecha de amapola, la goma de opio que se obtiene y después mediante procesos químicos se realiza ya la heroína. Bueno, la heroína ha bajado su consumo drásticamente en Estados Unidos, que sigue siendo el principal consumidor, a partir del narcótico sinténtico conocido como fentanilo. Entonces decidí hacerlo de esta manera y consultando fuentes en las mismas comunidades, confirmé que efectivamente ya no son tantos los territorios que se están cultivando, hay muy pocas hectáreas, porque la demanda ha bajado drásticamente. Buscando los criterios de calidad, llené de fuentes muy diversas, documentales, de medios de comunicación, entrevistas, incluso notas muy recientes, para comparar la realidad de 2016 que estaba en todo su auge el cultivo de la amapola con lo que ocurre actualmente, que contrariamente al terminarla o disminuir drásticamente el cultivo de la amapola, pues también han disminuido los ingresos en esta región, que ya de por sí es muy pobre en cuestión económica y según datos del INEGI, que plasmo en la misma nota, el 80% de la población está en condiciones de pobreza en esta región, que no nada más abarca el norte de Jalisco, sino parte del noreste de Nayarit, el sur de Zacatecas y el sureste de Durango, es una región donde colindan estas cuatro entidades y donde están distribuidas las comunidades wixaritari, la mayoría por supuesto en Jalisco, que es el estado donde más hay. Entonces quise hacer un mapeo de eso, para lograrlo pues hice el contraste entre los datos de 2016 con nuevos datos, por ejemplo de la DEA de 2018, en los que se resume cómo el fentanilo ha logrado sustituir como droga de mayor uso para quienes utilizan narcóticos, digamos, pesados. Entonces atendí a esos criterios de buscar una información novedosa, que tenga un ángulo social muy marcado, las condiciones en que siguen viviendo los indígenas de Jalisco pues son muy difíciles en todos los sentidos, la inseguridad es uno de los problemas más graves junto al hambre, la mala educación. Y además, al contextualizarlo, puse la cuestión del gobierno estatal, como en estas semanas, en estos meses, el nuevo gobierno encabezado por Enrique Alfaro, pues ha desoído muchas de las peticiones para mejorar las condiciones generales de infraestructuras sociales educativas de salud que se presentan en esa región. Atendí las lecturas de apoyo para el mismo tema y pues me di cuenta que realicé un trabajo en el que si bien faltó mayor trabajo, mayor labor de campo a acudir, bueno, lo sustituí con la posibilidad de contactar con fuentes con las que ya tengo contacto y que sé que son muy fieles en el sentido informativo porque lo pude comprobar en 2016 y que me darían una información adecuada. Espero les guste, sé que tiene algunas lagunas que podrían ser mejoradas conforme tuviera más tiempo y la posibilidad de realizar esta actividad de campo. Pero con el tiempo y con las posibilidades con las que lo realicé, creo que sí se cumplió cabalmente la tarea. Agradezco su atención. Agradezco su atención.